Miguel, muy buenas noches. Lucy Pisni los saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me imagino la angustia que deben tener porque además de lo que significa a la hora de buscar a alguna persona extraviada, el cariño que ustedes deben sentir seguramente por esta perrita. ¿Qué hipótesis manejan a esta hora para justificar la huida, la pérdida de Roma? Sí, uno tiene por ahí cariño con los animales porque a esa perra tuvimos de al mes que nació la tenemos, de los 45 días. Y ya son 7 años que tenemos a esa perra. Claro. Sí, a nosotros nos hace mucho falta porque es una de las perras que hacemos que hace búsqueda en grandes áreas, que hace búsqueda de personas vistas. Sí, justamente se debe haber ido porque se asustó al desconocimiento del lugar, puede hacer que lo vayan corrido algunos otros perros. Entonces, bueno, por eso el animal le escapa y mirá que la vieron los muchachos que fueron, la vieron, pero no les hizo caso ni al nombre nada y sigue corriendo. Es como que está asustada la perra. Eso es bastante extraño, ¿no? Que no responda al nombre una perrita tan adiestrada como ella. Sí, sí. Aparte es una perra dócil, no es que es una perra agresiva ni nada. Sí es desconfiada por ahí con la gente, pero es dócil. No es que sea una perra agresiva. Claro. ¿Y cuántas horas lleva ya extraviada? Y más o menos, desde el día de ayer, más o menos tipo siete y media, ocho de la tarde, más o menos. O sea, ya 24 horas prácticamente. Sí, más o menos 24 horas. Supone que si está asustada, puede haber corrido, puede haberse alejado varios kilómetros. Sí, cuando salió corriendo la vieron, había entrado un campo, así que la estuvieron buscando y con personal de policía de Plaza Huínculo y los bomberos estuvieron rastrillando el lugar y no la pudieron ubicar. La vieron en varios lugares donde fueron, pero la perra está desorientada y está asustada. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. ¿La siguen buscando? ¿Cómo es el método de búsqueda que están utilizando? Sí, sí, sí. Bueno, se buscó hasta ahora, hasta las cinco o seis de la tarde y el personal tuvo que regresar porque el muchacho que fue el guía tiene que trabajar mañana, así que bueno. Pero sí, 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 dejamos encargado a la gente de allá que nos avise si la ven y la agarran y nosotros lo vamos a buscar. Claro, porque para colmo estoy pensando, justo hay muchísimo viento, ni siquiera se puede utilizar un dron, por ejemplo, para hacer una búsqueda más rápida y en algún área de un difícil, más difícil llegar caminando, digamos. Sí, sí, bueno, conocemos que la zona esa de Custajó, Plaza Huínculo, corre mucho viento y ahora justamente estamos con un temporal de viento, así que es imposible. Lo único que por ahí hicimos nosotros fue, por ahí por las redes sociales del lugar de Custajó, Plaza Huínculo, algunos vecinos que tienen en los grupos que hay, publicar la foto de la perra y que avisen a la comisaría o a bomberos donde ellos pueden acercarse y tratar de agarrar a la perra y tenerla hasta que nosotros la vayamos a buscar. Claro. Decís que hace siete años que la tienen, me imagino que debe haber participado de muchísimos rescates. ¿Hay alguno que se pueda destacar, que puedas contar como anécdota? Mirá, tenemos un montón de perros, viste, y por ahí en algunas búsquedas van dos o tres perros, no recuerdo bien. Este año, el año pasado, o sea, desde que empezó la pandemia no hemos trabajado mucho, viste, pero bueno, sí hemos trabajado en el caso de Allen, de un muchacho que se había ahogado en el canal, estuvimos trabajando en una chica que había desaparecido en Varda del Medio, después Sargento Vidal también, varios lugares hemos trabajado con los perros. Bien. Miguel, querés contarnos qué características tiene Roma, si tenía puesto, vemos que en la foto tiene puesto un chalequito de bomberos, ¿estaba vestida con algo o no? No, generalmente cuando se hacen búsquedas tratamos de que el perro esté, único que tenga por ahí el collar, nada más porque por ahí, según el lugar que trabaja, por ahí hay mucho matorral, espina, entonces se queda enganchada y es difícil el acceso para nosotros, pero por eso el perro trabaja sin nada. Bien. Como característica, la perra tiene el hocico negro, la cara es bastante negra del cuerpo, no es marrón, es marrón la perra. Bien. Como característica, la perra está operada hace menos de un mes, así que está esterilizada, así que tiene todavía el manchón del pelo que recién está creciendo. Esa es la característica principal. Bueno, porque por allí intenta volver hacia la zona de la ruta, puede ser que se comience a orientar de a poco y también haya gente que la pueda ver y rescatar. Y ojalá que así sea, ¿no? Porque sería una pérdida importante para ustedes. Sí, son años de trabajo con los canes, así que perder un perro como Roma, para nosotros nos implica bastante trabajo después de preparar otro. Así que, bueno, lo que encarecemos por ahí al vecino del lugar, que por ahí, si ven a la perra, no traten de correrla porque se va a asustar, se llama Roma, y cualquier cosa que avisen a la policía o a bomberos que se acerquen y a ver si la pueden agarrar y avisarnos a nosotros para que la vayamos a buscar. Retenerla en algún lugar. Exactamente. Bueno, Miguel, ojalá que las próximas horas sean de buenas noticias. Vamos a seguir atentos y ojalá que Roma aparezca. Ojalá, ojalá que mañana me llamen temprano y me digan que las perras ya la tienen en la comisaría o en bomberos y nosotros iremos a ir a buscarla y agradecerle a la gente nada más. Seguramente que sí. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la mano.